Señor Camacho, cuéntenos sobre la aprobación, proyejamiento, mejor dicho, de la ley de prevaricato contra fiscales y jueces. Bueno, no es necesariamente en contra, sino haciendo extensivo a fiscales, jueces y magistrados la figura del prevaricato, que consideramos, que reitero, es aplicable al futuro, no en razón de lo que algunos pensaban, planteaban, que era una herramienta de venganza. Entonces, yo soy de las personas que vino a legislar en razón de estar anclado al pasado, sino ver el futuro. La única manera de hacer un mejor futuro es corrigiendo las cosas que se hacían mal, cerrando la ventana para que no vuelva a ocurrir. Eso es lo que busca el proyecto, pero ese proyecto fue apenas uno de los 10 proyectos que se projejaron en la mañana y parte de la tarde. Sobre el tema del prevaricato, ¿cómo se va a aplicar esto según lo que dice el documento? El prevaricato lo que hace, porque mire, en Panamá, a diferencia de otros países como Colombia, creo que en México también, tiene una institucionalidad más democrática, más arraigada en el tiempo que la nuestra, en Panamá el prevaricato está limitado solo a los abogados. Es decir, cuando los abogados se ponen de acuerdo para perjudicar a alguno de las partes, uno de estos acuerdos ilegales, se le dice la figura del prevaricato. Lo que nosotros estamos haciendo es que el prevaricato también incluya cuando un funcionario, llámese fiscal, llámese juez, llámese magistrado, desconociendo lo que dice de manera clara la ley, haya interpretaciones y actuaciones que se descubran, tienen una intención de perjudicar con su fallo o su actuación, alguna parte o alguna decisión de un grupo de personas o a la misma sociedad que sea también incluida. Sí, pero ¿quién lo va a determinar que el juez o el fiscal actuó? La ley tendrá que ser una vez regulada también al respecto a ese tema, y hay diferentes instancias. Mire, por ejemplo, en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para todo es sabido que le corresponde a la Asamblea Nacional, a través de las funciones credenciales, investigar y procesar, pero no así para los magistrados de los tribunales inferiores, hay otras instancias jurídicas, igualmente para los fiscales, que también depende si hay un fiscal superior, todo depende, hay normas ya que definen a quién le corresponde investigar y procesar a los funcionarios que estamos incluyendo en esta ley.